muy buenas colega ya está sentado te has acoplado bien ahora ponte cómodo que va a empezar el vídeo pero antes si necesitas cualquier tipo de suplementación o alimentación deportiva entra en la página web de más músculo puntocom y en el carrito de la compra pon el código el nota para que puedas tener hasta un 10% de descuento si necesitas un poquito de ayuda para elegir la marca o lo que necesitas de suplementación puedes entrar en el canal de telegram que voy a dejar en la descripción y ahí te echamos un cable luego si quieres saber a lo que me dedico el tema de asesorías tener contacto y demás por aquí arriba tienes mi instagram mi página web y también el correo electrónico para contactar conmigo así que venga vamos ahora después de la pulga por el vídeo vamos a empezar a fijarnos en el físico de ha dicho pan cuando era mucho más jovencito y podemos observar que tiene muy buena separación muscular el hombro es uno de sus puntos fuertes grande definido con mucha separación y bueno el glúteo como no estriado y muy buenas piernas tanto los isquios los gemelos no tan sobresalientes pero van acorde y un cuádriceps muy muy bueno ya estriado siendo tan jovencito el abdomen también cojonudo no con tanta profundidad como hemos visto en un futuro porque obviamente muy jovencito pero la calidad muscular que tenía aquí hija de chopin ya joder molaba muchísimo y quiero que os fijéis muy bien tanto en los hombros como en los isquios ya que aquí en los hombros yo lo veo una separación bastante buena cosa que como bien habéis visto en la portada del vídeo pues va a cambiar un poco a lo largo del tiempo dándonos unos cuantos años y viendo la evolución que ha tenido ha dicho pan aquí en el 2020 lo vemos con un físico de la hostia una de las mejores piernas del plantel del ministerio limpia donde quedó cuarto este ministerio limpia lo ganó birrami y si ya vemos joder que tiene un hombro muy masivo que todavía está bien definido todo el punto de inserción bien las cabezas casi casi también definidas pero si empezamos a verlo pues eso un poquito menos de movilidad aquí es pueden pasar muchas cosas lo primero la congestión antes de lo que es el campeonato también la cantidad de masa muscular que puede ir tapando ciertos cortes y que también es más difícil el llegar y provocar esas estriaciones en músculos pero estuvo un poquito claro ya cuando se presentó en 2021 y aquí en 2021 fijaros aquí sobre todo quiero que estéis muy al loro del hombro porque tenéis un cambio de tono y también un exceso de brillo y si en el perfil la inflamación que tiene aquí es como quieras no bueno pues ya sabemos que en el 2021 ha dicho pen y lo podemos ver ahí que si nos fijamos bien pues que es algo evidente no hay un cambio de forma un poquito extraño y un pico también en el derecho bastante asimétrico como podemos ver y eso que tienen los hombros bueno este lo tiene un poquito más elevado sí que es cierto pero lo que es el canteo este del cambio de tono es bastante evidente no esto le va a lastrar fijaros en dos cosas lo primero la separación aquí en el hombro en la inserción no tiene tanta separación como antes y aquí igual lo mismo no vemos un deltoides separado y esto es algo que lo veo en cantidad de campeonatos la gente cree que por tener más hombro va a ser mejor pero no voy a hacer un vídeo específico de hombros para que veáis la diferencia de lo que es un buen hombro a lo que estoy viendo en cantidad de campeonatos y fijaros que yo soy muy fan de he dicho pan no pero a mí lo cuando yo lo ve aquí digo madre mía qué locura lo que lo que tiene todo esto no vi que bueno que se metió lo que se tenga que meter y como he dicho le va a lastrar mucho en un futuro porque estaba viendo ahora mismo vídeos actuales y se nota bastante pues el resquicio que hace todo esto podemos ver hasta dónde llega la cabeza medial del deltoides que incluso ésta llega a comerse parte del del brachial anterior y es una pena una pena porque un deltoides tiene que estar bien rajado que se le vean todas las fibras musculares y aquí pues lamentablemente no es así de hecho hay poses todavía más cantosas donde podemos ver a jadi que tiene un hombro pues demasiado artificial y es lo que más o menos me ha gustado de jadi aquí en los más muscular es que se nota una barbaridad podemos ver aquí y aquí que bueno que eso está bastante inflamado y muy hipo móvil con poca separación es lo que lo que menos me gusta si es un hombro muy grande muy prominente fijaros ahí el cambio de tonalidad que tiene al igual que aquí que para mí es totalmente un error porque te puede dar mayor amplitud pero no en este caso creo que no te beneficia en absoluto y aquí aunque ya no tenga pues ese brillo fijaros el pico que tiene no incluso aquí le podemos ver cierta marca no no me gusta nada como se ha presentado en este 2021 y luego en un futuro pues veremos el resquicio este que le ha quedado y en 2022 vimos a ha dicho pan en una de sus mejores formas sin ninguna duda de hecho gano aquí el mister limpia pero quiero que nos centremos en un detalle aquí estas son las inserciones de lo que sería el deltoides pero vemos como es no no es una inserción por decirlo vamos a llamar fina pero no final quiero decir curtida señalada marcada no está muy emborronada y qué quiere decir esto bueno pues pasa que muchos culturistas cuando ganan mucho volumen pues es más difícil ver los cortes profundos pero en este caso ya vimos como en 2021 utilizó ciertos aceites y esto que os estoy señalando aquí esto también son marcas bueno no marcas de que aquí se pusiera algo sino son secuelas de que ya utilizado un previo aceite o inflamador o un ácido si nos da problemas en un futuro así que tened en cuenta y esto os lo digo para la gente que vais a competir que muchas veces os van a penalizar precisamente porque esto este deltoides que es de un mistero limpia no está separado no tiene buenas inserciones y a mí me encanta he dicho pero esto se ha permitido en el mistero limpia yo esto no lo contemplo y lo explicado muchas veces y lo explicaré más veces y las que haga falta pero me parece un error utilizar productos inflamatorios o aceites para potenciar algo que ya se tiene que no había tampoco nadie que le hiciera sombra en el mistero limpia pues también pues por eso se merecía el mistero limpia y se ha permitido el uso de estas sustancias en el mistero limpia entonces bueno pues pues aquí tenéis el debate yo simplemente os digo que este deltoides pues para mí es una pena es una lástima porque es muy grande pero no tiene separación alguna es como si te pones un tríceps aquí enorme y tampoco tiene separación entonces para que ponemos en todos los sitios nos hacemos las formas que queremos y no tenemos ni extraciones y esos son los físicos precisamente que abundan muchísimo hoy en día pero ya os digo que no todo es malo más he dicho pan que tienen muy buenas cualidades y aquí aunque todavía se le vean esas secuelas del aceite joder tiene muy buena musculatura buena separación muscular y aquí aunque tenía menos separación que el año pasado perdón que el siguiente año que sería el 2023 ya vemos como la parte del deltoides al menos está un poquito más separada pero con esos pequeños resquicios antes llegaba un poquito más acá y esto pues no lo vemos del todo limpio por eso os digo que no es todo malo lo que ha pasado con jadi y aquí rectificó y no se puso más sustancias son más ácidos o más polladas porque si no sería un poco bizarro entonces yo veo que ha dicho pan puede tener todavía futuro pero ahora en el vídeo vamos a ver otros detalles que hay que tener muy en cuenta lo vamos a ver unas semanas antes del árbol donde yo creo que ostras muestra un físico acojonante muy grande muy masivo con buenos cortes incluso también en el hombro más señalado la pierna en la parte posterior muy buena también y yo quiero que ahora nos fijemos en esto otra vez nos estamos dando cuenta de que el hombro ya tiene menos movilidad y está dejando como una especie de residuo en la zona medial y no me gusta nada porque entorpece muchísimo que se le vea el pico del bíceps y también disminuye el braquial anterior por eso es un fallo que sí me preocupa luego tenemos aquí las piernas como están bien pero si nos pasamos al siguiente vídeo aquí sí me preocupo y os digo en este vídeo puede ser el día puede ser la pose puede ser la cámara la perspectiva pero le veo la pierna pequeña las dos piernas le estoy viendo más pequeñas de lo normal y esto me hace pensar varias cosas creo que jadi ha llegado ya a su límite porque la parte de arriba como vamos a ver ahora creo que está igual que en el misterio limpia no le veo que haya mejorado la expansión dorsal la veo soberbia esta pose la ha mejorado también con el tiempo y ahora viéndolo en esta pose me preocupa y me preocupa mucho y os voy a decir porque el glúteo se lo veo soberbio no sé si será la cámara será el día pueden ser muchos factores pero yo la pierna se la estoy viendo más pequeña y ahora lo compararemos en diferentes vídeos pero si se la veo más pequeña la pierna y la espalda muy bien muy densa muy grande y todo esto me hace pensar jadi habrá llegado a lo que es su límite al menos en lo que se refiere a las piernas diría que sí y ya aumentar dudo que aumenten la espalda creo incluso por lo que veo aquí pasa que la forma de posar es algo diferente que ha sacado un poquito más de partido a la espalda veo una expansión dorsal muy buena de ha dicho pan y esta pose la ha mejorado mucho yo la veo un dorsalote enorme y en el doble bíceps si nos vamos a fijar en muchas cosillas y aquí viene también otra preocupación aquí mi amigo se su forma me avisó que le estaba viendo el hombro raro y en efecto si le vemos como este deltoides está raro y este también y como os he dicho el bíceps un poquito más plano por aquí y esto no nos gusta a mí personalmente es algo que entorpece mucho lo que es el físico al tener pues ese residuo de lo que se haya metido antes qué pasa que cuando raje se le va a ver mucho mejor porque ahora mismo yo lo que le veo es sobre todo pues bueno que la iluminación el móvil esto no nos podemos fiar mucho pero sí me preocupa un poquito más lo que es el diámetro de la pierna que es el blog es que se lo ve un poco más pequeño incluso el gemelo también se lo veo un poco más pequeño y en las dos piernas no solo en una esta pierna esta pierna de aquí de la derecha es más pequeña que la izquierda y lo vemos también en el basto externo que es incluso más recto que no en el otro que es más bombeado y creo que javi honestamente creo que ha llegado a su límite vamos a comparar ahora los vídeos de lo que tenemos y mira aquí por ejemplo vemos un hoyo de una forma rara de un deltoides medial raro esto es muy feo esto es lo que menos me gusta fijaros que me gusta mucho el físico de javi y el carisma que tiene pero todo hay que señalarlo en un culturista y estos isquios también está un poquito por detrás de lo que estamos acostumbrados a ver deja dicho pan creo que javi está haciendo todo lo posible obviamente por ganar el alnor classic y yo la calidad muscular que le veo es superior a la de samson dauda si vemos la típica asimetría que ha tenido siempre en entre una pierna y en otra pero no es una diferencia tan palpable como para perder un campeonato soy algo digo yo porque son dos muy muy buenas piernas y como el cuerpo no es igual no es simétrico porque nosotros no somos simétricos pues digamos que esta simetría es perdonable porque es poca no hay tanta diferencia tienen estiraciones en el basto interno aquí buen gemelo no tiene tan buen basto externo pero también lo salva por una mayor separación y mayor extracción el basto interno y ahora vamos a comparar un vídeo de unas cuantas semanas atrás con el más reciente para que veamos diferencias y yo sí veo eso sí la iluminación es bastante mejor en la derecha pero incluso en el tamaño de la pierna yo se la veo bastante mejor en un lado derecho que sí que me vais a decir de iluminación que se puede estar más grande y todo lo que tú quieras pero como digo vosotros creéis que javi ha llegado ya a su límite porque todo pinta que sí y bueno tú que estás viendo el vídeo y a lo mejor no estás suscrito ni le has dado a la campanita que joder siempre se agradece y los que hacemos contenido pues nos apoyáis de alguna manera sólo dando dos clics por eso si quieres estar al loro de mis vídeos sólo le tienes que dar a la campanita y a suscribirte que sólo son dos clics colega no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo